¡Suscríbete al canal! 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 en un momento en que me hit rock bottom de un calamity de un calamity para ayudar a nosotros mismos de ser situación que pasa de un calamity para ayudar a nosotros mismos de un mal cry out to God de mi desesperación de Dios es un hábito para un negocio y no tanto para que me haga sentido para que no me plengan para un negocio para que no me escuchen para estudiar, para pedir un diploma para que no me ponga un trabajo y para que no me ponga la pensión y seguridad y seguridad de que me voy a pagar cada 30 días cada 25 ahora me tengo una decisión me digo que no me perdí entonces tengo una decisión y no tengo una decisión racional tengo una decisión entonces me voy a arreglar mi bedrive entonces después de dos meses mi income se va a reducir como yo por mi áudracht wow después de un par de dos meses y la verdrievárdica la vida de tres meses más está en el lugar que me da gana ¿Den qué field está aquí en la industria? Dén IT y algo que va a ser escritor sí pero en algún momento mi transición de ser entrepreneur me gusta de cosas porque yo voy a arreglar de entrepreneurship porque tiene de risks no involved como es como el Europeo etcétera pero en este rubrico entrepreneurship está la libertad de explorar tu potencial en cualquier manera posible de crear valor para la humanidad es algo que me da libre que me puedo crear valor para otra gente sin que tiene boundaries sin que tiene limitación sin que era de pisar no pero ese no es así que sí en tu boundaries ese el nombre es mi self-worth back pero ahora aquí me empieza a determinar quién con mi te vale me toca la que yo en el pisar ese ya está ya está donde ya si me puede llamar elemento que a mí personalmente es satisfacción que a mí te siente por de esta empresario en el su opinión te dice ganas 100 entonces mi team dice y te cosas como te repetir continuamente 100 nota y meta final que finalmente lo van ganas pero todo lo cual que me te hace te pasión driven y una vez que voy a cana de mi propósito es que te bien de mes y donde satisfacción con mi team es así como comentario dice también para todos los que nos están mirando también que es libertad que tiene ahora que vota empresario vota 19 para 5 vota un tiempo vota un veterinario como vota gente que den otro entonces es 100 de 20 meses el punto más importante es crear valor entonces tiene una inclinación para algo que tiene valor si nos pone un barra de hora de mes aquí no estoy acuerdo que tiene valor ahora tiene valor discutir valor libertad de manera que crea aprecio con otra gente para me senta un símbolo de aprecio más tanto apreciar a me pias what más tanto senta bien en mi dirección exactamente para apreciar lo cual que ha si y principalmente lo cual que le haga otra gente siente también Alisandro y también hay 21 razones aquí tú dame cinco razones de cuando Dios quiere un empresario o iniciar un negocio de un tiempo de crisis de manera COVID-19 de donde es mandamiento de nuestra raya que está para nos poner obra atrás de nuestra fe imposible para agradar Dios sin fe eso es todo sobre fe entonces cuanto más de una crisis cuanto más de inseguridad cuanto más ahora tiene evidencia de otra manera favorable ahora tiene evidencia que tiene cierta inseguridad no cuanto más de uncertainty pero ahora está un extraordinario fe exactamente entonces ahí está un gesto que está pensando que tiene algo bueno de mí que puede overcome la situación aquí entonces tiene que quiere que tiene que quiere despite the evidence despite la noticia despite la cuenta del banco de todas las cosas lo cual dentro del transcurso de años me había realizado Lissandro pero si me sabía ahora que me sentía un extraordinario fe que es verdad para sobre mi también creer negocio creer empresa de pandemia de crisis pero me estaba adelante todo me pide Dios primeramente para guiarme y para discernir si lo cual que vive de mi corazón realmente está dije como como gente porque un cosa y porque Dios me estir en la buena amén y nos no nos quer quizás me gusta comer arepa entonces me decidí un kiosco de arepita pero quizás un deseo de mi propósito entonces ahora el kiosco es también una pandemia se reporta en entonces ahora el extraordinario fe es un mes descubrí de mis promes Alisandro es un self discovery journey entonces queremos es no fácil porque si descubrí quién vota lo voy a rechazar exacto ahora tiene cierta expectación de bo mejor tengo expectación bo amistad tengo expectación entonces ahora hace algo que no por fit de expectación para abo y por me costa que es algo nuevo no está un excepcional ahora puede ser algo nuevo se develop skill set para exploitar para comunicar para educar a otra gente porque el proceso no está es porque me veo con todo video en un hende porque no compro tiene idea en file entonces tiene proceso de cómo te pese tres cosas aquí siente algo pero me interesa lo que quiere me interesa lo que es pensar y focus y form un lenguaje nuevo ahora me te lees el libro y let's say me no tengo que tengo fe extraordinario me no tengo una conexión divina pero te indique el libro que tú hay algo universal feta es un asset que te invest ahora que te invest en un stúl que está sustainable weight entonces que te invest en un auto que te abogas no te activas pero que te invertir logicamente de determinar qué está posible o imposible exactamente a mí a mí te me fez como un como músculo timbía para sobre más mí te dependiente de je puedo ver un tiki goloso te hasta Alessandro para mí te dice Dios vas y sac para mí what's next un crente más un crente más entonces ahora voy a ganar arriba y via y caminar para bohán y crente más y mientras llegando costan desenvolver de una manera extraordinaria entonces fe tengo oro de task que me te apete y no test entonces la idea que me me escribí por mi boke pero eso me páncreas después entonces la decisión es una decisión que me hace para escribir pero escribir más después y escribir más después y escribir más después entonces que lo hay para mi hacer que ahora ok Ok, la leyenda, la crisis, la escribió un libro y el otro libro, y los dos libros son muy buenos que ahora pueden ver con Alessandro. Esa que hay cosas que tienen que hacer. Y ahora vamos a ver, vamos a confirmar que el ser supremo es que hay cosas que hay cosas que hay que hacer. Pero mi Dios, esa que hay cosas que hay que hacer. Esa que me llaman a que la escribió un libro porque tengo preguntas. Como escribió un libro porque me llaman a mi vida. Y me llaman a las que escribió un libro porque estoy lleno de mi vida. No escribo porque estoy lleno de mi madre. Yo escribo porque estoy lleno. Quiero decir que escribió. Cuando esta pandemia me empezó a dar la oportunidad de la traición, de costas que me daten pending tu rewardo ponen un hold me dico Dios que sentido te pongo a pedir un business cuando tiene un crisis entonces me di ok pero so va a enfisir la cosa entonces me saca un quick read 21 reasons why God wants you to be in business eliminate your excuses entonces me publica y eso es gratis me di no necesito un currishamento me pone available para el download gratis entonces un día me ha una app mucho mejor con la cocina me dice ok bueno me tiene un healthy lifestyle entonces me escucha me la costa me dice ok si pero después una app también un día con la cocina me dice hey me dice mi también honra su perseverancia y cuando 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 la cocina se 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 Es un poco para poner gratis. Exactamente. Wow. Y ahora está con un mind-blow. Está con un mind-blow. Como dice, es para dar una inesperanza para hacer algo para prove para su mente. Es decir, es un mensaje de self-accountability. Exactamente. Sí. Después, es un mensaje de introspección. Exactamente. Para analizar un mes. ¿Dónde voy a parar? Exactamente. ¿Dónde voy a tener suficiente fe para... ¿De verdad? ¿Dónde voy a parar? Sí. Me confía en cosas. Porque mi pandemia no estaba... Lo que hubo en que era con la COVID o la lockdown. Mi pandemia tenía la falta de honor en mi mario. Y la falta de influencia en mi casa. Después, un par de días de la lockdown, yo no estaba pensando en el lenguaje y me dijeron, oké. Sí. Una hora saca el lenguaje genotativo. Sí. Y me dijeron, oké, eso. De una hora hay el lenguaje. Después, un par de días, a mí como me estaba conversando, me dijeron, pero, wow. ¿Quién no está conversando con nadie? ¿Quién no está comprando otro su pensamiento en alineando su corazón en otro para nos posar donde nos estábamos? ¿Quién no 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 estábamos? es la decisión de más importante es la decisión de más importante para reflejar en el mes de una temporada difícil nuestra tienda tiene un era camina tiene así una copia información tiene así una copia tiene así una copia manera de que la ayuda para el mes va adelante vamos, vamos, vamos imagíname un año pasado un impacto de la copia más grande pero tengo la temporada aquí para tener acceso a las copia de la copia a mí por algo tengo que arreglar sí eso es una regla que me pone pero sobre la copia de nuestra Kiko Tur está viendo robes rondinos para nos ver para el motivo de tal y tal cosa a mí no puede hacer tal cosa the blame game is the weakest game there is and the hoping and the big guy in the blame game si te falta de mi mamá no, te falta de quien te falta de quien te falta de quien te falta de quien te cae en un mes come on stop de cae en un mes take self accountability Kiko Popo contame de productividad no se llame say fruitfulness y esta cae pamento de en un mes un range con purpose fruitfulness purpose pues tú eres y no me te falta de en un mes un via mi te falta siempre de productividad y un espacio donde que así el mayor uso de tur de potencia Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. pero fuera de ese a mí también tienen que inspirarme por ejemplo, abu está un día recientemente, pero ¿quién te inspiró abu? para mí te hopen en esto ahora me escriben y no te lees de nuevo otro libro de la Biblia entonces se te eigenlijk en la mitad, me te isolan y me es un poco de nuevo concept se te buquen ahora me lees para el entretenimiento me lees Malcolm Gladwell que es genial Herb Kohant, papi Negotiation también está muy bien Stephen Covey también me gusta John Maxwell sí, John Maxwell está otro que nos está compartiendo con otro Lissandro, me dice prácticamente en la parte final de la sesión de Awe 21 Reasons Why God Quiere que te estés en el negocio me dice Habría Warikina Láganos o Agna cuá razón y te láganos no sé tengo mi back number nine influence influence let's do this influence it is impossible to have influence without business it's impossible business no hay influencia aquí tenemos influencia pero si podemos demostrar una autoridad que podemos dominar que podemos multiplicar nunca lo podemos no hay influencia ¿Cuál es relativa? ¿Tú le sabes que hay tanto tanto social media que te intenta? ¿Sabes? en el comienzo no estaba nada más perdida offline pero no es parecosa influencia ahora lo sabes qué más ahora lo crees de una buena exclusividad para tener influencia ahora que en el momento me parece que hay esa de entrepreneurship entonces ahora me parece algo para recibir para acceder ese es una influencia pero si me parece algo de cuisinamiento me parece ¿verdad? ¿Quién quiere que te quita? entonces ahora me parece que me gusta y me parece para desarrollar y me parece para un investimiento que crees de una exclusividad y me parece extraordinario y ahora ahora lo hablo que me parece algo cuando me parece que me parece la influencia entonces la palabra de Dios dice que no sé que no tiene influencia no es la luz pero si no sé lo que si no crees de una exclusividad si no para dominar la herencia yo no te voy a tomar en serio eso es la influencia para nos contestar es la última última pregunta me está recibe la pregunta voy a poner la frase para mí 21 razones para que Dios quiere para me estar un empresario o para me estar una empresa ¿de cómo? ¿Tú rende que vira un empresario te rende de un never-ending growth improvement self-discovery journey que está arriba para vira o más mi gente entonces está el último lesson si podrían de un business si podrían de un entrepreneurship es un never-ending journey de becoming a better person and that is why God wants you to start a business super un set un ser join me en LinkedIn para me no de placer de por comparte es que comparte cosas online share quotes para sobre un principio que nunca propósito e por ayuda a botar mi versión de Bómez más gracias a siempre mítate la clausura invitándome cordial siguenos arriba en Instagram arriba Facebook y naturalmente suscríbete al nuestro canal de YouTube más gracias Thank you